Una campaña que están realizando los bomberos voluntarios de San Lorenzo, la campaña de donación de sangre, será el sábado 19 de mayo de 8 hasta el mediodía, de 8 horas hasta el mediodía, en el cuartel central de los bomberos, el cuartel ubicado en la avenida del Agrónomo y Mariscal Estigarribia. Para tener una idea, yendo de Asunción hacia San Lorenzo, más o menos esa es la entrada, pasando la sede de las facultades, la sede de las facultades, allí más o menos está el cuartel de bomberos voluntarios y allí las personas interesadas deberán de acercarse para donar la sangre, que dicho sea de paso van a estar presentes también profesionales de la salud para adiestrar a la gente, para ver quiénes pueden ser, quiénes no pueden ser donantes. Según los bomberos, donar sangre es donar vida. Ellos saben perfectamente la realidad porque trabajan mucho en cuanto, por ejemplo, al siguiente se refieren. Ellos indicaron que reciben mucha llamada de gente a ver si dónde pueden conseguir sangre, porque no hay suficiente en los centros asistenciales. Y la idea, el objetivo al menos es juntar 30 litros de sangre ese día y van a llevar hasta el Hospital Distrital de Capiatá para que después se haga la distribución correspondiente. Muy buena la iniciativa, al menos de estos bomberos voluntarios, para que los hospitales puedan tener suficiente sangre a la hora, por ejemplo, de realizar cirugía, que tanta falta hace. Sí, saben muy bien porque prácticamente, imagínense, ellos saben porque están en los accidentes, asisten a la gente que necesita, entonces ellos incluso decían que reciben llamadas de gente que, por ejemplo, van a hacerse sometidas a cirugía donde pueden conseguir sangre. Entonces, esa es la realidad de estos bomberos y obviamente por eso realizan esta campaña de donación de sangre. Vamos a escuchar al bombero Cristian González, quien nos habla precisamente de esta campaña. Bueno, es la primera vez y también concientizarle a la gente que debe donar sangre porque sacar ese tema del tabú, que va a engordar, que tiene un problema. Lo importante es dar un poco de nosotros para que otros puedan vivir. ¿Hay faltante en el banco de sangre? Hay mucha necesidad en los hospitales, el tema de sangre. Hace poco nosotros tuvimos un compañero, un papá de un compañero que se necesitaba y tuvimos que buscar por todos lados y se consiguió ahora. Entonces, concientizarle a los compañeros, concientizarle a la gente que vengan a ese día a donar a los vecinos, a los amigos, a los otros cuarteles de bomberos de la zona que vengan a donar ese día. ¿Dónde van a llevar todo lo...? Al banco de sangre y capieta. Al banco de sangre y capieta, ahí está un centro, ¿verdad? Donde se va... y de ahí se distribuirá a la gente que necesitan. ¿Ustedes que trabajan, observan esa necesidad? Vemos porque la gente llama a pedir acá, siempre nosotros recibimos llamadas de personas que, por favor, vayan a donar. Tenemos compañeros que donan siempre, ¿verdad? Tenemos siempre que donan. Yo era uno de los donantes hasta que estos dos años atrás tuve un accidente y me quedé un poco ahí. Hasta ahí, ¿verdad? Yo, después de que me agarré el tema ese, yo estoy en condiciones de donar ya, ¿verdad? Entonces, vamos a ver.